CDH Chihuahua y Coparmex promoverán derechos humanos en empresas. Urgió Defensoría de Costa Rica atender crisis en servicios de emergencias. Defensoría de Argentina reconoció atletas paralímpicos santafesinos. Enteres en la información de Derecho Humanista, aquí en su espacio DHWeb Noticias. Derecho de Chihuahua en materia de derechos humanos para el personal de Coparmex, además de incluirle en la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, proyecto que la CDH diseñó para promover la igualdad de género y combatir la violencia intrafamiliar en el sector empresarial. Con este acuerdo, ambas organizaciones estarán trabajando en conjunto para capacitar al personal de empresas como Lear Corporation, AMSA, Pavos Parson y Empacadora Paquimé. Además, Coparmex promocionará apoyo a la CDH para la realización de foros, conferencias y un campamento de verano que promueva y difunda los derechos y los valores de la niñez. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una investigación de oficio por la riña que se registró el pasado lunes 14 de noviembre en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando, durante la cual resultaron lesionados tanto jóvenes como autoridades. El organismo manifestó su preocupación por los hechos registrados al interior de dicha comunidad y por la ausencia de medidas eficaces que permitan prevenir y atender situaciones de violencia, crisis y malos tratos, así como para garantizar un tratamiento individualizado de manera efectiva y apegada a lo que las y los jueces para adolescentes les dictan. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica urgió a la Caja Costarricense de Seguro Social atender la crisis que viven los servicios de emergencias en el sistema hospitalario público y disponer en el corto plazo de medidas claras que permitan fortalecer la prestación hacia las personas usuarias. La solicitud de la Defensoría proviene de una investigación de oficio iniciada a raíz de la huelga que se dio en marzo de 2015 y que afectó los servicios de emergencias de varios hospitales del país. En el marco de esta investigación, la Defensoría observó hacinamiento, falta de camillas, pacientes en sillas, pasillos saturados y presencia del fenómeno denominado boarding, principalmente. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, encabezó un reconocimiento que la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Deportivo realizaron a los 12 atletas santafesinos que participaron en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Durante el evento se realizó la presentación de una gráfica gigante que recorrerá escuelas, organizaciones no gubernamentales, institucionales, oficiales y otros edificios públicos para sensibilizar y concientizar respecto de la importancia de la inclusión de personas con discapacidad. Finalmente, el Ombudsman exhortó a los ciudadanos a tener cada día una vida más solidaria, más humana y más comprensiva. La Organización Mundial de la Salud condenó este miércoles los ataques a cinco hospitales sirios entre el 13 y el 15 de noviembre que dejaron dos muertos y 19 heridos, seis de los cuales eran profesionales médicos. Los hospitales atacados proveían unas 10.000 consultas ambulatorias mensuales en ambas provincias y más de 1.500 intervenciones quirúrgicas en el caso de los centros de atención médica en Alepo. La Organización Mundial de la Salud señaló que en lo que va de 2016 se han registrado 126 ataques a dependencias sanitarias y denunció que cada vez son más intensos y más frecuentes. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta luego.